¡Hola mi mundo! ¡Qué gusto que me estén acompañando en un nuevo video! Yo soy Lisa C y hoy vamos a realizar un regalo para nuestro papá ¡Súper original! ¡Súper fácil! Y sé que a papá le va a encantar y lo voy a poner donde todo el mundo lo vaya Así es que acompáñenme a realizar... Vamos a utilizar un acetato como este Este lo encuentras en las papelerías más o menos de $1.50 a $2 pesos También vamos a utilizar una caja de cartón de la que tú tengas en tu casita Puede ser de cereal, puede ser de zapatos, de la que tú tengas Pero en caso de que no tengas de este tipo de cajitas En la papelería venden un cartoncito que es parecido al de las cajas de cereales También así delgadito Simplemente lo pides, me da un pliego de cartón Ellos ya saben de cuál es y listo Si tienes tú cajitas de zapatos o de cereal Lo único que tienes que hacer es colocar tu acetato Y checar que abarque todo el contorno del acetato Si lo abarca está perfecto Para el siguiente paso te lo voy a explicar con la hojita que viene cubriendo el acetato El acetato viene con una hojita translúcida, blanca Así, cubriendo tu acetato, protegiéndolo Te lo explicaré con esta Vas a colocar la hojita De esta manera Y vas a hacer marcas en las esquinitas ¿Para qué? Para que puedas trazar todo el contorno de tu marco Ya que lo tenemos marcado En este caso yo marqué esquinitas y se línea Esquinitas y se línea Y listo Ya que está de esa manera lo vamos a recortar Ya que lo cortamos Lo tenemos así ya cortadito Lo que vamos a hacer ahora es rectificar el tamaño con el acetato Bien, vemos que queda perfecto Está así, está perfecto Ahora sí, lo que prosigue es muy sencillo De esquina hacia adentro Colocamos nuestra regla hacia adentro Que quede más o menos alineada De esquina a esquina nuestra regla Y ahí vamos a marcar un centímetro hacia adentro Y hacemos un puntito Igual del otro lado Un centímetro hacia adentro Y puntito Y esto lo vamos a hacer por los cuatro lados Ya que tenemos los cuatro lados con los puntitos Vamos a correr una línea de puntito a puntito Lo mismo que hicimos para recortar esta pieza Marcamos de puntito a puntito Ya que está así marcado todo el contorno Lo vamos a recortar Ya que lo cortamos Y lo tenemos de esta manera Ya nuestro marco lo vamos a pintar de negro Tengo un relajo aquí Así es que voy a limpiar Bien, ya he limpiado Y he colocado un papelito abajo Para no manchar mi área de trabajo Lo que voy a hacer ahora es pintar Todo nuestro borde Esto es opcional Yo lo voy a pintar de negro Pero tú lo puedes pintar del color que tú prefieras Ya que está limpio Coloqué una hojita debajo Para proteger mi área de trabajo Y empezar a pintar Yo voy a hacerlo de color negro Pero tú lo puedes pintar del color que tú prefieras Recuerda suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún próximo video Yo subo videos cada semana sin falta Y si no activas las notificaciones Pues no te enterarás de cuando suba mi próximo video Y recuerda que las primeras 10 personas Que comentan mi video más reciente Con la palabra yo quiero un saludo Y me dejan un like Recibirán un saludito en mi próximo video Esto lo vamos a hacer por ambos lados Y mientras seca vamos a proseguir con lo demás Bien, vamos a proseguir Vamos a dibujar A pintar A escribir Algo como esto Aquí te lo dejo un ratito Para que lo veas Y si quieres copiarlo Si tú no quieres hacer todo esto Y quieres evitarte todo el proceso de escribirlo Puedes ir a internet Y descargar una imagen Que ya tenga previamente escrito Algún detallito para papá Ya esto es opcional Si tú lo quieres personalizar Y hacerlo con tu letra Adelante Si no, pues ve a internet Y descargalo Ya que lo tenemos así Que lo hemos dibujado Lo hemos pintado O ya lo hemos descargado Simplemente vamos a empezar a recortar Pero dejando un pequeño bordecito Del color de nuestra hoja Bien, ya que la tenemos de esta manera Si te fijas yo dejé bordecito blanco Se ve súper lindo Eso es lo que hay que hacer Vamos a traer papel contact Del que utilizamos para forrar nuestras libretas Ya que tenemos nuestro papel Con el que forramos nuestros cuadernos Checamos que quepa nuestra palabra Y lo que vamos a hacer es pegarla Tiene que quedar el color Hacia el lado del pegamento Ok, no la vayas a colocar de esta manera No, no, no Así no Sino de esta manera Con las letras o el color hacia ti Hecho esto Vamos a volver a pegar nuestro papel O nuestro pequeño hule transparente Ya que está de esta manera Simplemente vamos a recortar Ya que está de esta manera Así recortadito Lo vamos Le vamos a recortar Dejándole un bordecito De esta manera Nos va a ayudar a pegar Vamos a realizar lo mismo Con estas letras Pero antes te recomiendo Que coloques el nombre De tu papá Y tu nombre Miren Ya tengo la primera palabra O la primera frase recortada Bien Así es como nos van a quedar Todas nuestras letras ya recortadas Aquí obviamente va a ir El nombre de la personita Yo aquí no la puse Ni voy a poner la foto En lugar de la foto Voy a colocar un corazoncito azul Pero tú puedes colocar Una foto de tu papá Y obviamente tu nombre Vamos a traer ya nuestro marco Si se fijan Ya está completamente seco Y pintadito Por todas partes Entonces Diz que seco Está todavía un poquito Fresco Pero bueno Ya lo podemos trabajar Porque ya donde voy a pegar Pues ya está seco Lo que vamos a hacer Es colocar silicón Por todo el contorno De nuestro marco Y después vamos a colocar Nuestro acetato Vamos a presionar Un poquito Yo estoy utilizando Pues silicón frío Así es que este proceso Va a tardar un poquito Pero si tú tienes silicón caliente Te recomiendo Que uses silicón caliente Ya que está así Le daremos la vuelta Para seguir trabajando Y en el orden En que están aquí Nuestras letras Lo vamos a ir colocando aquí Primero obviamente Va a ser La palabra de diploma Vean, vean Vean Cómo se está viendo Se está mirando Increíble Hay que tratar De que quede el mismo espacio De ambos lados Pero vean Qué divino está quedando Bueno Vamos a proseguir Con todas las demás Bien Ya coloqué los de arriba Vean Qué divino se ve Miren Pero voy a colocar Lo que va abajo Para que más o menos Vaya quedando centrado Todo Y no vaya a quedar Todo al final Acá todo amontonado Entonces Ahora empiezo Con lo de abajo Y así nos va a quedar Ya terminado Miren Qué hermoso Diploma Para papá ¿A poco no está genial? Así de rápido Hemos terminado Vean Qué hermoso Se ve Yo aquí le puse El corazoncito Pero ustedes le pueden Colocar la foto De su papá Obviamente aquí faltó El nombre Obviamente es el de ustedes Pero vean Qué hermoso quedó Se ve increíble La verdad es que a mí Me encantó Si a ti te gustó Déjame un comentario Diciéndome Me gustó Y comparte este video Por todas partes Para que llegue A muchísimas personas Vean qué lindura En serio Me encantó Me fascinó Ahora sí Vamos con los saluditos Un saludito muy especial Para Yesenia Un saludito muy especial Para Laura Un saludito muy especial Para Zeni Un saludito muy especial Para Sofía Un saludito muy especial Para Diego Un saludito muy especial Para Eduazmi Un saludito muy especial Para Arcel Un saludito muy especial Para Limoncita Un saludito muy especial Para Fátima Un saludito muy especial Para Dilene Un saludito muy especial Para Leslie Un saludito muy especial Para Natalia Un saludito muy especial para Janela que gusto que me hayan acompañado yo soy Lisa C y si tú quieres recibir un saludito en mi siguiente video debes de ser de las primeras 10 personas en comentar yo quiero un saludo y dejar un like en mi video más reciente, no olviden dejar su corazoncito azul y es en el video más reciente y espero que este video les haya gustado, se suscriban y me acompañen en un próximo video